Cierto, vamos a seguir con la línea del metal y les hemos preparado una nota muy especial, una nota muy especial también con una banda que estuvo la semana pasada, hace poco, en la ciudad y una banda que como nosotros habíamos hablado por ahí también, Rakano TV, también es internacional. Claro. Es internacional. ¿De dónde era esta banda, home, Eli? Cuéntanos. De Albacete, España. De Albacete, España. Yo quería dar la ciudad completa, tío, porque yo quería decirlo bien. Súper bien. Hablamos de Albacete, España. Ellos vinieron acá a una acogida tenaz, tenaz, un concierto, o sea, del lugar donde se presentaron estuvo, pero... A reventar. Estuvo súper lleno de personas, de metaleros, boleando greña, porque estos manes tienen una puesta en escena tenaz también, tienen una puesta en escena fuerte y que uno para allá y es, pero a bolear greña, mija, y a sentir esa fuerza del metal. Y es que una cosa que nosotros admiramos muchísimo del público metalero de Antioquia es que es muy fiel. Siempre que hay algún evento con el género que a ellos les gusta, siempre se llena. Y es gente a la que no le duele meterse la mano al bolsillo y pagar una boleta y eso nos parece muy valioso. Y es muy bueno que los demás géneros, que también tienen cosas chéveres para rescatar, que tomen ese ejemplo y hagan lo mismo. Se meten la mano al bolsillo, vayan al concierto, compren la mercancía que ellos traen, pues como camisetas, CDs, botones, en fin, vivir la música con mucha tolerancia. Y eso es algo que yo rescato mucho del público metalero, que son muy tolerantes. Sí, eso es verdad. Entonces, de pronto usted estuvo en el concierto la semana pasada, ¿de quién? De Ángelo Zapatria. Excelente concierto. Grupo español de metal, transmetal, heavy metal, con una cuesta... 16, se me enredó la lengua, 16 años de carrera, primera vez en el país. Primera vez en el país. Pasaron muy bueno. Sí, lo más seguro es que... Dijeron lo mismo, la comida, las mujeres, no sé qué, qué notan allí. Y lo más seguro es que se vuelven con una imagen muy bonita de la ciudad. Mínimo vuelven entre poquito, porque todo el que viene a Medellín se amaña, entonces deben estar que vuelven. Y el metal acá es fuerte, acá en Medellín y en Antioquia en general. Pero uno se va para los pueblos de Antioquia y el metal es muy influyente en todos esos pueblos, los metaleros, los rockeros, los jóvenes de estos pueblos, de estos municipios del departamento. Muy bien, entonces, no hablando más, los vamos a... No hablando más. Sin hablar más. Nos dejamos de... No hablando más. No hablando más. No hablando más. ¡Gracias! 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 Hola, soy David, soy guitarrista Hola, yo soy Guillermo, soy cantante y guitarrista Somos Ángel Zapatria Estamos encantados de estar aquí en Medellín Bueno, pues la banda se formó en el año 2000 Llevamos 16 años ya en activo Tenemos 5 discos Y un poco más Intentamos hacerlo cada día mejor Estamos presentando nuestro último disco Sabagi en evolución y vamos a ver qué tal Medellín A ver cómo vamos ¡Gracias, share, extraterrestre! ¡Suscríbete! Hola, somos Ángelus Apátrida y os mandamos un saludo a Roqueando TV. Ha costado mucho. 16 años de banda, yo creo que ya estaba bien para que visitáramos por primera vez el continente americano, nuestros hermanos americanos. Prometemos que la próxima, si os gusta, volveremos. No tardaremos tanto, intentaremos hacer un poco más seguido aquí. Tenemos cinco álbumes ya. No sé si ustedes nos conocen. Supongo que habrá mucha gente nueva que nunca ha escuchado la banda. Lo dicho, tenemos cinco álbumes, pueden escucharlo en Spotify. Lamentablemente no tenemos álbumes aquí para vender, pero en Spotify es gratis. El último se llama Hidden Evolution, pero la siguiente canción sale del segundo, que también se llama Keep the War. A ver si conseguimos un poco de movimiento ahí abajo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!